Mi nombre es Ana Blas, soy inspectora jefa, jefa de sección UFAM en la Jefatura Superior de Policía de Valencia y dentro del marco de la respuesta policial ante la violencia de género el tema que voy a tratar es la atención, asistencia, información y derivación de la víctima. En primer lugar, con respecto a las medidas de atención y asistencia de las víctimas en dependencias policiales se toman una serie de medidas y hay una serie de instrucciones que en todas dependencias policiales de Policía Nacional se van a llevar a cabo. En primer lugar, máximas facilidades para presentar denuncia. ¿Esto qué significa? Significa que la víctima que haya sido víctima de un delito de violencia de género va a poder poner denuncia en cualquier comisaría de Policía Nacional independientemente de donde haya ocurrido el hecho delictivo e independientemente también de la demarcación territorial de la que dependa ese territorio y que pertenezca a lo mejor a otro cuerpo policial. Estas medidas, esta medida relativa a facilitar las posibilidades de denunciar a la víctima se deriva de la transposición de la ley del estatuto de la víctima al manual de procedimiento y a la actuación de la policía. Otra medida es la del tratamiento preferente a las víctimas de este tipo de delitos para evitar esperas y demoras innecesarias, de tal manera que siempre se van a tener en cuenta las circunstancias especiales que tienen estas víctimas y la gravedad de sus hechos. Evidentemente, estas víctimas, cuando se presentan en una comisaría, aunque haya gente esperando para presentar una denuncia, van a pasar por delante de los demás porque las circunstancias especiales a las que están sometidas evidentemente son diferentes que las que pueda tener otra persona que pueda ir a denunciar que le han fracturado la cerradura del vehículo o que haya perdido su documentación. En cuanto al trato respetuoso, especialmente respetuoso en atención a las circunstancias personales de la víctima, se hace especial hincapié en que jamás se le va a cuestionar su testimonio y se van a evitar siempre comentarios que puedan disuadir a la víctima de su intención de presentar la denuncia. Además, las preguntas que se van a hacer a la víctima cuando presenta la denuncia van a ser, y que tengan que ver con su vida privada, solamente van a ser preguntas que vayan directamente relacionadas con el hecho que se va a investigar. Se va a garantizar siempre a la víctima que va a ser tratada por y atendida en esta materia de violencia doméstica, de género y sexual, siempre por personal especializado. Esto significa que van a ser agentes de policía que han recibido la formación adecuada, concretamente en materia de violencia de género. Y en cuanto a traslados y acompañamientos, se van a garantizar tanto los traslados como los acompañamientos oportunos, no solamente desde el punto de vista de la investigación policial, es decir, que se traslade a la víctima para hacer determinadas diligencias, sino también desde una perspectiva asistencial o de protección. De tal manera que ocurren muchas ocasiones en las que la víctima no tiene medios o posibilidades de acudir a nuestras dependencias, y nosotros la vamos a trasladar o bien a las dependencias, o bien luego a los centros de atención o de asistencia que sean necesarios. Y sobre todo, todo ello se va a hacer valorando la red de apoyos personales o familiares que tenga la víctima. En muchas ocasiones son víctimas que carecen de una red de apoyos familiares y todavía esta ayuda y esta asistencia, evidentemente, se hace con más incidencia. Siempre que venga una víctima de violencia de malos tratos, por su especial circunstancia y por la gravedad de su situación y su especialmente situación vulnerable, se va a hacer una escucha atenta y activa. De lo que se trata es de que la víctima se relaje, esté tranquila y la podamos apoyar y estimular para la presentación de la denuncia. Hay que tener siempre en cuenta que se encuentra en una situación emocional bastante estresante y vamos a permitir siempre que ella se exprese de una manera espontánea, evitando cualquier tipo de interrupción en su declaración. También vamos a evitar las actuaciones policiales de carácter repetitivo. Ello genera una doble victimización o victimización reiterada porque si le exigimos que vaya repitiendo lo que le ha ocurrido por diferentes dependencias policiales, ello va a provocar esta doble victimización, con lo cual vamos a evitar estas repeticiones de actuaciones policiales. Con respecto a los derechos que tiene la víctima relacionados con el acceso a la Administración de Justicia, siempre va a constar en el atestado la información a la víctima de todos los derechos que le asisten en general como víctima u ofendida por serlo de un hecho delictivo en general, pero luego también se le va a informar de los derechos que le asisten como víctima de un delito grave, como es la violencia doméstica, la violencia de género o la violencia sexual. También se le va a informar del derecho que tiene a solicitar una orden de protección que va a incorporar una serie de medidas cautelares, se le tiene que informar además del estado de las investigaciones y fundamentalmente se le va a informar también del nivel de riesgo que tiene de volver a sufrir una situación de violencia y de las medidas policiales que en función del riesgo que ha arrojado el sistema Biogen se le van a aplicar en función precisamente de ese nivel de riesgo. En cuanto al derecho a la defensa jurídica gratuita y especializada a las víctimas de violencia de género, se le informa también debidamente y además va a constar también así en el atestado policial, se le va a informar que tiene derecho a una asistencia jurídica gratuita y especializada y este derecho lo tiene desde el mismo momento en el que se inician las actuaciones. Como muy bien se dice, es un derecho y no es una obligación, es decir, ella tiene derecho a esta asistencia jurídica especializada, pero ella puede elegir otro abogado si es que desea que no sea un abogado especializado, sino alguien que ella conozca dentro del ámbito de la abogacía. En el momento en el que una víctima se persona en dependencias policiales para formular la denuncia, es en el mismo momento en el que se le informa de este derecho que tiene de asistencia jurídica especializada y de la posibilidad de ejercer el derecho de su elección. En caso de que el instructor haya decidido que se acoge al derecho de la asistencia jurídica letrada, siempre el instructor del atestado va a permitir que se entreviste de manera reservada la víctima con su letrado, sea un letrado especializado o bien uno de su libre elección, para que tenga un asesoramiento jurídico adecuado. Todas las actuaciones relativas al derecho de la defensa jurídica se van a reflejar en una diligencia específica que se instruye a tal efecto y además se va a especificar si la víctima ha aceptado o bien ha rehusado esta asistencia letrada, de tal manera que cuando el atestado vaya a la autoridad judicial compruebe que efectivamente se han cumplimentado todos los derechos que tiene la víctima. En cuanto a la información y la derivación a la red social y asistencial, hay que decir que precisamente dentro de los programas de formación de los funcionarios que están integrados dentro de la UFAN, les capacitan para tener un conocimiento pleno de los recursos sociales de atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral a los que tienen derecho las víctimas de violencia de género, de tal manera que en función de las circunstancias personales en las que se encuentre la víctima serán derivadas a cada uno de los recursos más adecuados a esta situación que padezcan, bien sea de gestión nacional, autonómica o local. Y hasta aquí la segunda lección, espero que os haya resultado de interés.